Voy a arreglar diferente, la última vez que invité, fue todo en todo lo de rosa, oro y plata. La voy a los blancos, los negros, los cafés, étnico, moderno, una combinación con indio, no sé. Pero vamos a utilizar esta vajilla que hoy la podemos encontrar en muchos almacenes, que es bien fácil, muy bonita para decorar. También estoy llevando lo que voy a utilizar en el horno, pues de unas chicas pequeñitas de ese pan árabe fantástico y maravilloso que tenemos, que podemos utilizar y la voy a poner al horno. Ya el horno ya lo encendí, vamos a poner por aquí los platos para mientras. Y vamos a sacar lo que vamos a utilizar también en el refrigerador. Voy a utilizar apio, en un té queda muy bien. No soy gran amiga del apio, pero para estas ocasiones y este tipo de menú me gusta. Vamos a agregar queso picante con pimiento. Si van a ver qué bonito es lo que vamos a hacer. A ver, vamos a utilizar queso de crema tipo filadelfia. Y el pan. Y ya tenemos aquí unas cuantas cosas. Más o menos he pensado hacer unas ocho saladas y unas dos dulces o tres dulces. Además de los pastelitos deliciosos de limón, quiero hacer algo con chocolate, sorretes, suspiros. También he pensado hacer unos champiñones. Pero hoy vamos a trabajar estas recetas. En el supermercado pedí jamón, jamón tipo york, jamón de york. Pueden ser jamón ahumado también si quieren o jamón de pavo. Y lo que hice, vamos a separar esto que lo vamos a dejar para después. La piolla y el queso, vamos a ponerlo por aquí. Voy a pedirlo de una pulgada y media de ancho. Que me lo dejaran así sin cortar para sacar los pedazos. Y miren qué lindo está. Vamos a empezar quizás con lo que va al horno. Todo es fácil, todo es sencillo y con mucho sabor. No hace falta complicarnos, no hace falta hacer cosas así muy enredadas. Aquí está este pancito árabe, ustedes estos panes pueden tenerlos en el freezer. Hay integrales, me gusta el integral mucho a mí. Vamos a preparar ahora solo unos seis para hacerles la muestra. Cuanto más pequeños, más bonitos. Y ahora vamos a preparar el queso. Y lo vamos a cortar casi del mismo tamaño. Este es un queso que no lo encuentran en cualquier lado. Es un queso tipo cherard, pero lleva pimienta. Vamos a cortar un poco grueso. Pero ustedes pueden poner solo queso cherard, o queso mozzarella, o queso crack si quieren. Y casi se puede decir que el queso lo lleva todo. Los tienen listos y no los ponen a calentar, sino hasta el momento que vayamos a invitar a pasar a la mesa que vamos a preparar el bufé. Entonces los metemos. Diez minutos antes. Necesitamos una espátula. Y miren lo que vamos a hacer. Con el pesto de pimientos que no pica, son pimientos asados, el pesto de pimientos preparados, millos. Vamos a abrir los panes. Si ustedes quieren, los pueden dejar abiertos y hacerlos así. Y si ustedes lo que hacen como pancitos, los pueden hacer cerrados. Pueden optar de las dos maneras. Si ustedes creen que sus comensales son golosos, o si ustedes creen que no van a hacer gran variedad de bocas, y quieren que se llenen, pueden hacerlos tapados. Entonces hay más pancha. Pero para un té todo debe ser como más delicado, más ligero. Entonces vamos a utilizar un poco del pesto de pimientos como base, un anís, un poquito nada más. Que es aceite de oliva, extra virgen, con pimientos, especias, un toquecito de parmesano. Esto nos ayuda a mojar el pan. Y hoy le vamos colocando el queso que está bien grueso encima. Y ahora, como un toquecito nada más, para darle textura, volvemos a poner pimientos encima. Así. Vamos a hacer estos cuatro, para que ustedes vean, después voy a seguir haciendo más estos. Y los introducen al horno a 375 grados. Si es posible, al centro, para que se gratinen, se derritan, y que queden crujientes y tostaditos. Van a quedar deliciosos. Hoy vamos a preparar el jamón. El jamón lo vamos a cortar en cuadros. Vamos a pasar esto por acá. Vamos a cortar esto aquí. Y vamos a usar vinagreta de rosa de jamaica. La vinagreta de rosa de jamaica es medio dulce, un dulce ácido. Se puede usar la vinagreta para ensaladas, para cubrir la ensalada de papas. También queda riquísimo y le da otra textura, combinar ensalada de papas con manzana. Con una ensalada verde que lleve peras y whisky. O se convierte en un glaciador. Entonces lo que se hace es poner a calentarla. Y que se caliente a fuego bien vivo. De preferencia en una olla de hierro o en una olla que no tenga tanto teflos, pero no importa. Y la ponemos ahí a que se caliente y se glacee. Y entonces vamos a presentar la vinagreta de rosa de jamaica. Y el jamón lo vamos a cortar en cuadros, no chiquitos y no tan grandes. Como de dos pulgadas y medio. Para tomarlas con tenedor. Si nosotros los fuéramos a hacer con palillos. Y los queremos hacer como si fueran unos cheese kebabs pequeñitos. Y pasar la boca pasada en un azafate. Los cortamos en dados. Y los ponemos así. Y los pasamos así. Siempre mojados en el glaciado de rosa de jamaica. Si los queremos para un cheese kebab más grande. Cortan el cuadro más grande y lo hacemos con palillos. Pero como vamos a hacer un pollo. También. Tipo satélite. Que podemos hacerlo en mango, de arrayán o de jocote. Vamos a cortar estos así. Y a prepararlos. Para después glacear el jamón. Ahí. Ahora yo quiero que el jamón tenga un poquito de textura. Que se vea un poquito doradito. Entonces lo que voy a hacer. Es. En otra sartén. Sin nada. De teflon. La pongo a calentar. Miren ya la vinaguetta se está calentando. La pongo a calentar. Y cuando se bien caliente. Solo voy a pasar el jamón. Y mientras tanto vamos a ir limpiando el apio. Hacemos un pequeño corte. Y los espero aquí. Lo que estoy haciendo para mis invitados. Pueden servir de entrada. En otra ocasión. Pueden ser platos principales. Solo van haciendo más chiquitos o más grandes. O cambiando la presentación. Miren el jamón que lindo. Lo único que hice fue cortarlo en trozos. Y en la sartén. Cero grasa. A fuego bien alto dorarlo. Y hoy que ya está así. Le agregamos la vinagreta de rosa de jamaica. Que ahora en vez de vinagreta. Ya caliente. Se convierte en un glaseado. Medio azucarado. Porque la vinagreta es dulce. Y lo calentamos a fuego bien fuerte. En una buena sartén. De hierro. Para que estuviera más rápido. Y se glaseó. Lo dejamos un ratito más. Hubiéramos podido poner los trozos de jamón. Sin dorarlos. Y glasearlos. Nada más. Pero siempre. Todo lo dorado tiene un mejor aspecto. Además de una textura. Cuando se coge. Vamos a preparar apio. El apio es importantísimo. Que ustedes escojan su mejor apio. Que lo laven. Y le quiten. Y vamos a cortar los trozos. Todos igualitos. Y las partes que no son igual de gruesas. Yo no las quiero. Quiero que todo se vea bien uniforme. Entonces lo que podemos hacer. Después es picarlos. Y utilizarlos. Con una ensalada de papas. Una ensalada rusa. Una ensalada. Una sopa. Una ensalada de arroz. Un risotto. En fin. Tantas cosas que puedan hacer. Con el apio. Los cortamos todos. Del mismo tamaño. Las hojas del apio. Las pueden guardar. Yo las meto en una bolsita plástica. Y las dejo congeladas. Y después las utilizo para mis caldos. Y sazonar. O cualquier cosa. Acuérdense que el apio trae unas hebras bien gruesas. Grandes. No es a quitarle todas las hebras porque nos quedamos sin el apio. Solo le quitan así. Las principales. Pueden usar un cuchito pequeño. Lo tenía listo para enseñarles. Toman una parte de la hebra en la parte superior. Después tiran hacia afuera. Así. Y este ya le han quitado. Para que la pioca pique un fresco entronador. También ustedes pueden dejarlo en agua con hielo. Le denlo en un topper con hielo. Y después lo van rellenando. En el momento de servir. Pero este es el jamón. Esta es una receta. Que también podemos prepararla con mucha anticipación. Vamos a hacer unos cuantos nada más. No lo suficiente para mis invitadas. Pero sí lo suficiente para que ustedes tomen ideas de lo que yo estoy preparando. Vamos a ponerlo por ahí. Con todo el resto de la verdura. Miren lo que hacemos. Tomamos queso de crema tipo filadélfia. O queso de crema filadélfia. Pudiéramos hacerlo con ricota también. Y hoy le ponemos el pesto. De cilantro. Podría ser de otro sabor. Pero le ponemos una pizarada nada más. Acuérdense que el pesto lleva sal. Le lleva pimienta. Le lleva sabor. Es suficiente. Mezclamos. Unificamos. A que todos queden mezcladitos. Vamos a ver para mientras. Como están nuestras pizzas. ¿Se acuerdan que hicimos unas pizzas de lo más fácil? Pan árabe. Lo cortamos a la mitad. Lo vaciamos a la mitad. Y le pusimos. Quesos tipo santiac. Con pimientos que ya traen. Pero ustedes pueden usar otro tipo de queso si quieren. Y después le agregamos un pesto de pimiento abajo a la base del pan. Y sobre el pan para humedecer. Con un cuchillo lo voy rellenando. Si se me manchan. No hay cosa más fea que ver apios rellenos. Lachados de los bordes. Si se me ven desordenados. Tengo que después pasarle papel de chihuahua o una servilleta o algo. Para ordenar lo que se vean rellenados. Y entonces esta es una boquita fría. Entonces vamos alternando aperitivos fríos con aperitivos que son calientes. Por supuesto los fríos los podemos preparar con tiempo. Y los calientes también porque ya los dejamos listos. Solo para recalentarlos. Eso lo hacemos en la mañana o un día antes. Se bebe. Se queda desgraciado estupendo. Se lo hacemos con anticipación. Y ya después lo tenemos listos solo para presentar. Vamos a ver con este primero que ya no es suficiente. Para que no se vea hoy tanto. Se hacía la fuente. Y nada más para que ustedes tomen ideas. Vamos a presentarlos en este. Vamos a colocar. Así. El apio. Vamos a ver cómo están nuestras pizzas. Ya tengo unas listas. Esta es la otra tanda. Un poquito más. Y ya no vamos a tener pizza. Vamos ahora a pasarla. Con la espátula. Y estas son. Gratinada de queso con pimientos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.